Ven a ver Muévete como se mueve, baila como tú ves bailar Pero cuidado conmigo que yo me estoy cayendo Lola, Lola, 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 estoy cayendo Me estoy cayendo Me estoy cayendo Me estoy cayendo Me estoy cayendo Ahora sí Ahora sí, Lola Lola, Lola, estoy cayendo Lola, Lola, estoy cayendo Me 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 estoy cayendo Arriba, Lola, 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 estoy cayendo Arriba, Lola, destácate Habla chico Habla Esto es Cuba, Ibra Esto es Cuba Bueno, eres Cuba, Ibra Aquí hay ¡Completo! ¡Redobla! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!